¡Muy buenas gente! ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Bienvenidos a un nuevo vídeo más aquí en el canal de Rebusix Y hoy, amigos amigas, bueno, en verdad no sé cuándo estaréis viendo este vídeo, pero Os voy a dejar con una partida en el mapa Oregon sin cámara Que, bueno, grabé un día jugando con unos chavales, la verdad, salió una partida muy guapa Eso sí, tengo que deciros una cosa Si escucháis un poco más alta de lo normal mi voz que la del juego Os pido disculpas, o sea, el sonido del juego se escucha por debajo de mi voz No entiendo el porqué, porque al final yo este micro no lo toco Pero sé que es cierto que a lo mejor, pues yo qué sé, los niveles del micrófono estaban un poco más altos de lo normal Igualmente no termina de molestar, yo creo, así que, oye, no pasa nada Una partida del mapa Oregon muy guapa, como digo sin cámara No hablo tanto, no comunico tanto, no comento tanto Pero sinceramente salió una partida muy guapa Un poco, un tanto más tryhard de lo normal, cosa que me gusta, ya sabéis De vez en cuando traer este tipo de partidas me gusta también Así que, nada, espero que os mole muchísimo Like, suscripción si os mola, este tipo de vídeos un poco más serios de lo normal Y no tanto comentando, no tanto hablando Y, nada, disfrutadlo Nos vemos, chao, chao Dos a la izquierda Guamai y el otro no sé quién era, creo que yo, eh En Lutera, ¿no? Sí, en Lutera es Vale No, no está en Lutera, creo Vamos a dronar un poco Vamos a ver, vamos a ver de aquí Yo creo que podemos entrar y plantar Vale, en el cuarto Tenemos uno en ático Vale A ver, dronar Ahí enfrente en el cuarto Sí, tío, él hace me jugando agresiva Hay una flor Tengo uno en ático Aquí abajo Muerto uno ático Hay otro Muerto otro ático Muerto uno close Ahí está, en B, en B Vamos a ver Muerto del cielo Bueno Equipo enemigo eliminado por los atacantes Buena, buena Ah, no, la iban a Van a encontrar una bomba Vayan a esa posición y desestivenla Tengo un smoke y una mira No vas a poder abrir Vamos a ir Torle Grande, ¿vale? Vamos a ver si le podemos abrir La trampilla No, tiene muda Vente, vente Vente Torle Grande Vamos a abrir la trampilla de Miting Voy a ver si ya se amablemente ¿Hay alguien? No, entra En escaleras no tienes a nadie Ojo con escaleras igualmente En Torle Grande parece que tampoco Hay que coger Miting, ¿vale? Todo groneo En pasillo de cocina no hay nadie Ojo con la puerta de cocina Nadie cocina Termino Miting Miting parece que está limpio Abre trampilla ya Vale, me han pillado por detrás Hay llave Vamos a ver La mira uno de vida En punto, ¿vale? En bomba de B En bomba de B la mira La acabas de ver Tiene flash esa Y el otro en conector Esa te das 10 que comer ya El otro en conector Conector, conector, bro Tiene suena flash Está metido en la habitación de conector, creo Bueno Defensores neutralizados Vencen los atacantes Que van a tener Van a tener un mut Y no vamos a poder abrir igual Como antes Vamos a hacer una cosa Ya que hemos respaneado por aquí Que la Ivana venga Y abrimos ya trampilla de men Hay que dronear bien esto Almería lo tienes limpio Abrir ya la puerta de men Clash está limpio Miting parece que está limpio Entra y abre trampilla, bro Vale, Miting está limpio Métete a Miting directamente Y abre la trampilla de Miting Rápido, rápido, rápido Que acabo de dronear Que no te venga nadie por pasillo Vale, y ahora toma Torle Grande Te digo Están mirando a la cámara de Torle Grande ¿Vale? En Torle Grande no hay nadie Cógela ya Ah, está rota por cocina ¿Has abierto la trampilla por lo menos? Vale Ojo cocina, chavales Hay uno ¿Me he girado en la cocina? No ¿Me corta pasillo? Dale Muerto Bueno La trampilla de monitoreo no está reforzada ¿Me la podéis abrir, porfa? Sí, voy Que te hagas pa' peta No han reforzado, que tal Te droneo, Alex Dame un segundo Vale Está limpio Te rompo cámara ¿Me puede tirar por trampilla? Nadie te está mirando Si te puedes tirar por trampilla Hay uno en columnas, ¿vale? Hay otro en la mira Y hay uno en conector En la lavadora Vale, otro más En la lavadora, vio La que tira pa' escaleras Dron de electrochoque Arma No, no, no Quedan 10 segundos, solo queda un enemigo, muy bueno, defensores neutralizados, vencen los atacantes, que cojones está haciendo este tío aquí, tío. Puedo irse a abrir esta rotación también. Me he quedado faldeando escaleras y ventanas. Me han cazado de mos. Sofía fuera de trofeo. Sofía fuera de trofeo. En Malcon, ¿no? Si. Ha entrado. Sí, está los dos fuera de trofeo, solo un balcón y uno adentro. Voy a aguantar, eh, voy a aguantar. Uno dronea. Creo que hay alguien en ventana, ¿no? No, 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 están los dos en trofeo. Aguantar, no pueden abrir. Uno está en la cama, se ha subido a la cama, se dropea, está justo en el spot. Se mueve, se acerca, se mete oso. Puse a la puerta de oso. Está dentro de oso. Te está mirando a la rotación. Si le piqueas ahora, te lo cargas. No te está mirando. No te mira, no te mira. Buena. Vale, hay otro en trofeo. No piquéis ahora, 30 segundos. ¿Dónde? No estoy yo, aquí. Trofeo. No piquéis ahora. Ojo la... El bridge, ¿vale? Dronea, no tiene drone. No tiene drone. No tiene drone. Se va para el bridge. En bridge. Tengo que andar en el bridge. Oh, trofeo, trofeo, trofeo. Oso, 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 oso. Puse a la puerta de oso. Puse a la puerta de oso. Puse a la puerta de oso. Buena. Buena. No. Defensoros defensores. Enemigos eliminados. Una. -